La institución educativa San Luis Gonzaga del municipio de Túquerres, cada 21 de junio de cada año, celebra su nomástico en honor a su patrono, San Luis Gonzaga. Es importante recordar que la comunidad católica celebra y hace un homenaje a San Luis Gonzaga como patrono de niñas, niños, jóvenes y señoritas. Dice la historia que San Luis fue un ser de corazón enorme, pero padeció muchos inconvenientes en su vida, pero como un gran hombre, jamás perdió esa alegría que lo caracterizaba y su espíritu de lucha siguió intacta. El desfile es la apertura a la celebración artística y cultural, en sus 120 años, de una institución enmarcada a servir a la comunidad estudiantil, con una educación con valores que serán fundamentales para cada estudiante, el cual saldrá con bases para emprender sus estudios profesionales, donde logrará ser un excelente profesional, que contribuirá a fortalecer una sociedad más desarrollada y prometedora. De esta manera, los dejamos con los sonidos e imágenes del desfile de gala, donde participan estudiantes, administrativos y ejecutivos, acompañados de la imagen sagrada de San Luis Gonzaga, patrono de la institución. Organización General Institución Educativa San Luis Gonzaga Raúl Emilio Cáez Caicedo, rector Dirección y producción Jorge Orlando Mera Vallejo Coordinación General Victoria Aguirre Navarro Narración Orlando Vallejo Medio de emisión Azufral Canal Regional Túquerres Bienvenidos Gastos Y Vallejo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.